¡Hola, mamá! ¿No creís que Cristobal le cortó harta leña? No debería estar haciendo eso hoy día. Yo no tengo edad para estar criando a la chica. No podemos dejarlo ahí. ¿No están ahí con Cristobal? Es lo único que yo puedo hacer. ¿De quién es la foto que tenía ahí? Esa es mi mamá. Te voy a acompañar a buscar a tu papá. Estoy buscando a una persona que me dijeron que quizás podía vivir por acá. Oye, ¿y eso? ¿Lleva un cementerio? Sí. Hay un montón de gente que se murió. Hasta te atrapan con las manos. ¡Ya aquí estaba! ¡No! Este niño está malcriado. Así conozco tu manera de criar, mamá. ¿Por qué era ahí así? ¡Papá! ¡Papá!